¡Sanatová! No, yo tampoco soy judía. No, pero por lo menos para festejar algo, ¿viste? Y sí, hay que aprovechar. Y no, bueno, ¿qué me decís tanto? Escúchame, Berta festeja Navidad, Año Nuevo, Sanatová, todo. Y bueno, yo también. Y, ¿viste? Es para estar un poco más ocupada. Aparte, ahora, en este momento. Que, claro, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, festejemos nosotras también. Y sí, ellos van re adelantados. Van por el 5781. No, es una cosa increíble. Sí. Y yo tampoco soy muy católica, que digamos, ¿eh? No, a mí me bautizaron de chiquita porque no... Y nadie me preguntó. No, y después... Sí, después llegó la comunión. Y esa... No, y la tomé porque te daban la estampita. Y todo el barrio te daba plata. Te tiraban 10, 20 pesos. Y en ese momento valía. Sí. Bueno. Bueno, nena, que tengas un buen fin de semana. Me voy a ver si pido algo acá. Y sí, si pido unas esfijas. Un niche, algo. Bueno, nos vemos.